La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la Cámara de Senadores abordó varios temas en su reunión ordinaria y postergó el tratamiento del proyecto de ley del tren de cercanías. Hoy tratamos principalmente los puntos referentes a los proyectos de ley que estaban trancados acá en la Comisión de Obras Públicas, algunos un año, dos años, algunos periodos más cortos de tiempo. Bueno, hoy nos pusimos al día, dimos conclusión al 100% de los proyectos pendientes, la mayoría significó el rechazo porque faltaba información o era ya fuera de tiempo la presentación. Y postergamos un solo tema hasta que asuma el nuevo gobierno que es el tren de cercanías para ver las modificaciones que quieran hacerles al proyecto de ley los representantes del nuevo gobierno.